Dicen que la vida de un jugador es demasiado corta. La mayoría de futbolistas debutan a los 20 años y se retiran a los 35. Pero siempre hay excepciones, algunos inician más jóvenes y otros se marchan más viejos. Un claro ejemplo de lo segundo es Robert Carmona, quien a sus 60 años sigue jugando partidos oficiales. El futbolista uruguayo posee el récord Guinness del jugador más viejo en la historia del fútbol mundial. Eso sí, a Carmona le costó cuatro años que lo reconocieran como tal. No haber sido jugador de élite no le ayudó en el camino. Desde 2010 a 2014, animado por su hija, estuvo enviando documentos como la partida de nacimiento, actas de los partidos jugados, fotografías y todo aquello que atestiguara que estaba en activo y en competiciones oficiales. Gracias a esa gestión, consiguieron que Guinness enviara a sus embajadores a Uruguay para otorgarle el primero de los certificados que le acreditan como el individuo con más edad jugando al fútbol en la actualidad. 45 años en activo, 30 clubes en su hoja de vida y una cifra en torno a los 2.200 partidos oficiales disputados son las credenciales de Robert. Cuando tenía 10 años, Robert perdió a su padre, quien antes de morir le pidió dos cosas. Que cuidara a su madre y que fuera futbolista. Él no quiso fallarle. Su primera experiencia profesional fue en 1977, cuando tenía 15 años, en el club pan de azúcar de su país. Tras representar a varios equipos charruas, jugó en Estados Unidos, a donde desembarcó con solo un dólar en el bolsillo y sin hablar inglés, y en donde vivió durante gran parte de su estadía en los sótanos de sus compañeros de equipo. Al regresar a Uruguay, vivió su primera situación insólita. Compartió cancha con el nieto de uno de sus compañeros de los 80. Además, le surgió la posibilidad de emigrar a España, tentado por el flamante Proyecto del Inter Ibiza, una institución de reciente creación que juega un torneo regional que da posibilidades de ascender a la tercera división. Siempre estuvo lejos de la élite, pero cerca de su pasión. Nunca pensé que podría conocer Europa, visitar España, Italia, concretamente todo, gracias al fútbol y a mis logros internacionales, con este mensaje de calidad de vida y deporte a mi edad. Esto me permitió en 2017, con 55 años, ser el primer jugador de esa edad y el único en lograr una transferencia internacional de Uruguay a España. Un país maravilloso, tengo los mejores recuerdos de grandes momentos vividos en allí. Sobre todo, en Ibiza, uno de los mejores clubes en mi carrera, recordó sobre aquella época. Desde que se le otorgó el récord Guinness, el futbolista Charrua ha sido entrevistado en varios medios nacionales e internacionales. Sus entrevistas se han vuelto tan famosas como él. No es para menos. En cada una de ellas, deja bien claro cuál es su filosofía de vida y el secreto de su prolongada carrera deportiva. En la historia del fútbol mundial a nivel oficial, ha habido unos 10 o 15 futbolistas longevos, pero la mayoría interrumpieron su actividad y volvieron a jugar en algún club muchos años después. En mi caso, me he mantenido jugando de manera ininterrumpida desde que comencé mi carrera profesional en 1976. No podría definir de manera sencilla cuál es mi fórmula de la longevidad, son varios factores. Una buena alimentación, disciplina en el entrenamiento, alejado del sedentarismo, alcohol y drogas, y a pesar de haber tenido una vida difícil desde mi niñez, me he mantenido con una actitud siempre muy positiva. Se requiere una convicción fuerte, creer que los sueños se convertirán en realidad, si uno se lo propone, en mi vida no existe el no se puede. Siento que he recibido un don y no lo he desaprovechado, me siento muy vivo y con la energía de un joven, aseguró Carmona. Robert Carmona se reconoce un apasionado del deporte y no falta al entrenamiento diario a menos que esté lesionado. Esté contratado o no, yo siempre entreno 6 o, en ocasiones, 7 días a la semana, expresó. Y es que las lesiones podrían ser su punto débil por edad y desgaste, pero hasta en esto es un privilegiado. Es todo un tema lo de las lesiones, a veces incómodas y dolorosas. Lo peor es el tiempo de recuperación. Lamentablemente son varias las lesiones y operaciones que he experimentado desde el año 1980, he transitado por un total de 8 operaciones. Recuerdo que un día un cirujano me atendió por los meniscos y me dijo que tendría que dejar de jugar al fútbol, lo miré y le respondí. Usted no sabe con quién está hablando, ni esta operación ni otras me retirarán del fútbol, creo que se equivocó, acá estoy 40 años después jugando y más fuerte que nunca, gracias a Dios, advirtió el experimentado futbolista. Claro que, para llegar a un estado como el suyo, el uruguayo ha tenido que alejarse de la vida alegre. La última vez que salí de fiesta tenía 16 años, creo, y al día siguiente perdimos por un penal mal ejecutado por mí y eso me trajo muchos problemas en el club. Esa fue mi última salida con compañeros, no salgo de noche jamás. Soy diferente y me gusta serlo, me prohíbo fallar, así he decidido comportarme en mi vida, aclaró. Es más, ni siquiera el trato con los rivales y los hinchas es un problema para él. Hay desubicados en todos lados, pero incluso el público, en general, me respeta y aplaude, me piden fotos y autógrafos y los que me insultan en su mayoría terminan saludándome y riendo. Queda todo en una anécdota, hay jugadores que se burlan, discriminan y me ningunean, pero yo nada, los ignoro y todo termina siempre bien. Aclaro que soy muy conocido por mi tarea social y cultural que realizo en todo el Uruguay en escuelas, liceos, cárceles, doy algunas conferencias y eso me ayuda bastante con el público en general, reconoció. Con alguien con la filosofía como Robert Carmona, cuesta hablar de la posibilidad de una retirada. Cuando me preguntan me molesto un poco y respondo. ¿Cuál sería el motivo de retirarme? Soy un elegido, una leyenda viva, logré ser el jugador más viejo del mundo en actividad oficial y continuaré, me siento como un joven de 25 años, el retiro no está en mi cabeza. Quiero que mi trayectoria deje un mensaje para la gente. La vida es una y hay que demostrar que podemos vivir mejor y con calidad. Hay Carmona para rato, apuntó. Pese a que algunos rivales se burlan de él, conviene no subestimar sus condiciones futbolísticas. Él mismo se define de la siguiente manera. Soy zurdo y he jugado casi toda mi carrera como volante de creación, o sea, de 10, esa es mi verdadera posición. Un buen creador de juego, muy técnico y de buen trato de pelota. También he jugado de volante central, ya que siento la necesidad de colaborar con mis compañeros en la recuperación de pelota para luego poder distribuir bien el balón. Desde los 40 años en adelante como zaguero central me siento muy bien, aportando tranquilidad y experiencia. Confieso también que puedo jugar sin problemas en todos los puestos y con buena participación. Aunque se diría que, tras 45 años jugando, Robert Carmona ha cumplido sus sueños, el futbolista aún tiene metas por cumplir. Soy reconocido y homenajeado en Uruguay y también a nivel mundial, pero me gustaría que la FIFA se fijara en mis logros y trayectoria, ya que soy considerado un referente en salud, deporte, educación, compromiso, valores y profesionalismo. Todo gracias al deporte más popular del mundo. Carmona cuenta los días para que llegue el domingo y jugar el siguiente partido en su carrera, en el equipo Hacele un Gol a la Vida, que es también un proyecto social, en la División D de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Un club en el que Robert Carmona hace valer su dimensión como futbolista para que nadie se quede atrás. Si el vídeo te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros vídeos.